hola amigos como estamos hoy día vamos a enseñarle un videito nuevo en el canal y el día de hoy hoy día de hoy vamos a enseñarle a cómo modificar coches como modificar coches muy fácil y sencillo aquí también estamos a un amigo que te ayude el amigo charlupita nos estaría ayudando el día de hoy hoy día es sábado probando los juegos y vamos a darle vamos a darle lo que vamos a necesitar es un coche modiado un coche modiado el amigo que también te está ayudando que está dentro del carmin tiene que tener su coche también él puede tener cualquier coche así sea sin modiar modiano cualquiera cualquiera no va a perder ni un coche el amigo el único que nosotros vamos a realizar es tener nuestro coche sin modiado como tú quieres pasarle las modificaciones a los vehículos y bueno vamos a comenzar también hay vehículos y bueno que tú puedes comprar de la tienda leyenda de motosport superautos guardo cualquier vehículo que tú desees mundial lo puedes realizar lo único que no va a pasar es placa pero de ahí es todo 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 pintura nada carado llantas todo gente y vamos a entrar también un buzzer para que se le haga más fácil vamos a necesitar también la parte de opciones del icono del mapa actividades y todas las actividades manualmente se pone en mostrar manualmente se pone todo de mostrar y bueno vamos a ingresarnos de adentro del carmin y este muy fácil estamos realizando en una sesión por invitación puede ser cualquier puntería cualquier puntería esperemos que nos cargue ya saben un like caso y una suscripción así voy a seguir trayendo más contenido y ya saben sí o no por nuestro canal bueno nuestro en nuestra plataforma de stream de twitch que ahí vamos a estar realizando nuestros directos vamos a ingresarnos de nuevo al coche nos ingresamos de nuevo el coche vamos a darle cuadrado y flecha derecha si no te sale la flecha derecha para modificar sales del carmin y vuelves a ingresar flecha derecha y ahora sí vamos a realizarle una modificación a este auto cualquiera blindaje le vamos a poner luego poner de nuevo el que tengo desbloqueado porque este personaje no tiene mucho nivel salimos del car bueno de lo que es el taller y ahora sí vamos a buscar a nuestro amigo chalupita que nos está ayudando a ver el amigo chalupita está detrás de nosotros y si lo teniendo por el mapa aquí detrás del mapa ahí está miren aquí se encuentra nuestro amigo chalupitas con su vehículo y lo que va a hacer es darle botón ps dire vamos al panel presionan panel club de coches ls y va a darle en arrancones va a darle en arrancones me va a invitar a la actividad ahí me invito el amigo se va a subir a su vehículo y nosotros aceptamos lo que es la carrera de lo que es del club de coche mire hermoso auto ese coche no se va a perder nada pierde el amigo y miren que la mano derecha pero a la mano izquierda de mi personaje ahí estaría un contador junto a la mano izquierda hay un contador en la parte de abajo donde tiene dos de cuatro y un cronómetro cuando el cronómetro o el contador esté en tres para dos el amigo va a cambiar x x x x x x aquí x x x x x x sin parar sin parar gente hasta que él vea que lo envía dentro del circuito con las pantallas parpadeando va va a ingresar al circuito automáticamente en el juego lo ingresa al circuito y después de que esté en el circuito lo va a votar donde están los coches que te prestan para ingresar al circuito ya estás al costado de los coches que te prestan para ingresar al circuito chalupita este para toda la plataforma anáhuatl también hay en xbox o si no encuentras anáhuatl busca le pides a un amigo que esté en titanes y listo un amigo más una tercera persona y listo amigo aquí vamos a buscar a ver anáhuatl 2 aquí está p4 ip5 también para la play 5 y bueno para equipo que también el amigo ya me confirmó que está al costado donde esté prestan los vehículos para ingresar al circuito nosotros buscamos anáhuatl información general y nos vamos a la parte donde dice jugando ahora no es necesario agregarlo aquí le damos unirse y aquí en español x x x x x x x sin parar x x x x x x sin parar no va a subir a la nube vamos a bajar y vamos a aparecer con el vehículo bugeado vamos a darle panel nos suicidamos ahora sí ya estamos en la parte del bueno aquí bugeado de nuevo si no te deja realizar nada lo que pueden hacer es opción y te subes a la actividad bueno te subes a la actividad del mapa esto no son actividades marcadas son actividades de rock star mismo no son actividades marcadas son de rock star esto automáticamente aparece en el mapa hay que esperar hay que esperar un momento que no suba la actividad si te sale a anfitrión le das a aceptar a anfitrión y te salen de la actividad aquí me iba a cargar con amigos pero no salió a anfitrión no salimos de la actividad ahora muy fácil es este bus no salimos y listo ahora sí vamos a subir nos aseguró ser y vamos a darle panel vehículos del director ejecutivo si tú no tienes comprado el bus ser te va a salir como 5000 para poderlo comprar por el por ese momento que vas a realizar el bus ahora vamos a irnos al departamento donde nosotros tenemos donde nosotros tenemos los vehículos que voy a moviar esto es masivo masivo literalmente no demoramos un minuto para estar moviendo cada vehículo voy a poner una cámara rápida y ponerlo en el departamento de eclipse tower mientras que el amigo se encuentra dentro del taller y bueno amigos ya estamos en la parte del departamento y aquí vamos a tener los vehículos que voy a moviar mira acá está el bússer y ahora lo que voy a hacer es ingresarnos al departamento donde tienes el vehículo que vas a moviar y vamos a subirnos en el vehículo que vas a moviar bueno acá hay una colección completa lo voy a mostrarle mira cómo se está moviando lo vehículo muy fácil y este masivo rápido no bajamos a ver o vamos a subir vamos a acercarnos más más cerca lo que es el el bússer nos subimos al bússer le damos r2 r2 y aquí cuando ya esté las aletas bueno las hélices dándole rápido vamos a irnos para la parte de atrás y vamos a suicidarnos con la que la que más pequeñita de atrás y automáticamente estaríamos odiado el lo que es la opresión o coche que tú desees modiar aquí salió ya con pegatina exclusiva la pegatina de galaxy y de nuevo de nuevo vamos a moviar otro vehículo miren galaxy hay vehículos que no tienen la pegatina de galaxy ojo ahí hay muchos vehículos que se le puede poner galaxy y hay muchos vehículos que no se le pueden poner galaxy no todos los vehículos del el gt ya se le puede poner pegatinas las exclusiva igual seguimos moviando este es masivo masivo sacamos el auto lo ingresamos y listo rápido rápido y sencillo no bajamos del bússer y de nuevo de nuevo de nuevo nos suicidamos y modiado el vehículo miren este sí está elegante amigo elegante está muy hermoso este vehículo ahora hay que guardarlo de nuevo en el mismo departamento aquí te puedes armar una colección completa colección completa miren sus amigos está hermoso y lo vi el vehículo que yo puse para modiar es de bajado del 6 wizard full limpio ya saben una de caso y una suscripción nos ayuda así teniendo más contenido y muchas gracias al amigo chalopita por podernos ayudar en este pedazo de vídeo pero aunque estamos muriando a full rápido sencillo y masivo este es masivo miren como modiamos a ver ahí me fui volando o que no bajamos nuevo y de nuevo a ver ahora ahí está ahí está modiado otro vehículo modiado estamos a full